Antes de hacer la EDE toqué fondo, no encontraba sentido hasta que vine y me encontré con una verdad absoluta y mi motivación, del por qué, para qué y por quién hago las cosas. Durante mi DTS, encontré un Dios creador y un Dios que quería ir a crear conmigo. Todo el tiempo Dios me estaba preparando para construir mi familia. Era todo parte de su propósito. Durante mi DTS, aprendí a escuchar un Dios que era el principio. Y eso fue el principio. El tiempo es muy difícil. Para mí, el tiempo práctico era casi imposible. Nunca había viajado tantas horas. Dios sobrepasó mis límites y me sorprendió. Cinco meses. Veinte semanas. Ciento cincuenta días. ¿Te animás? ¡Diosa casa! ¡Dios contra la audiencia! ¡Súperen! ¡Suscríbete al canal!